Son cinco puntos que durante el mes de diciembre, por medio de centros de escucha, llegan a mitigar las afecciones psicológicas y cuidar la salud mental de los barranquilleros. Los puntos de vacunación cuentan con una psicóloga, una trabajadora social y un auxiliar de punto y un psiquiatra disponible en cada espacio de atención. Hoy queremos presentarles los puntos de vacuna emocional, con los que podremos encontrar apoyo profesional para conversar en un espacio confiable y seguro sobre nuestras emociones. La Secretaría Distrital de Salud manifiesta que estas metodologías para intervenir los problemas asociados a la salud mental, a los estados de ánimo, a la búsqueda de la solución de los problemas se basa en centros de escucha, luego de las afecciones y desafíos que deja la pandemia por COVID-19. Estos puntos serán un respiro para todos los que lo necesiten. Contaremos con cinco puntos de vacuna emocional en toda la ciudad, que estarán ubicados en el paso del barrio La Sierrita, en el paso del barrio La Pradera, en el Boulevard Simón Bolívar, en el CAI Parque Tomás Sur y Salcedo y en el CAI Boulevard Buenavista. Los puntos de vacuna emocional estarán en las cinco localidades y serán funcionales para familias, vecinos, amigos y todos los que deseen y necesiten.